¿Quieres saber cómo yo duermo cuando me voy a acostar? Aquí tengo Espejismo de un Mundo Irreal, escrito por Laura Orvieto, y tiene muchas historias que a ti te van a gustar. Y si tú no me lo crees, pregúntale a Orvieto, que por eso yo estoy terminando el libreto del Hombre y el Espíritu. El Hombre y el Espíritu ya está finalizado. Solamente lo que hago, de las 120 páginas que tengo, las estoy traduciendo, y esta es la traducción, para que sepan que ya pronto estamos empezando grabación. Estas son las que están, y esta es la 120 completa, que están ya registradas bajo el signo de mi cara y mi careta. ¡Gracias!